Lo que dictan las estrellas Para atraer buenas vibras y cumplir tus deseos en el 2025, aquí te comparto un ritual para cada signo del Zodíaco. Libra, ropa blanca y accesorios dorados. La vestimenta es una de las herramientas más poderosas para las personas de Libra. Prestan mucha atención a su apariencia y creen firmemente que su forma de verse afecta a cómo se sienten y son percibidos por los demás. En este fin de año se recomienda vestir de blanco, color que atrae la tranquilidad, paz y equilibrio. El ritual se completa con accesorios dorados que atraen los bienes materiales y la abundancia. Escorpio, ropa interior de color rojo. Este signo del elemento agua es conocido como el más pasional del Zodíaco. Es por ello que un ritual asociado a su sensualidad es una gran opción. Llevar ropa interior nueva de color rojo es una forma de celebrar Año Nuevo. Asimismo, este tono aleja las malas energías y sirve de protección. Sagitario, caminata para viajar. Una de las cosas que más disfrutan las personas de Sagitario son los viajes. Es por ello que en fin de año muchos proponen nuevos destinos a conocer. De esta manera caminar por la calle con una maleta a partir de las cero horas es una gran idea. Este ritual sirve también para las nuevas oportunidades y la energía promueve el constante movimiento y el progreso en la vida.